Del programa de Albert Castellón, donde la ex-mujer del director general de Indra confiesa que el ex-director general sabía los escaños exactos de las elecciones del 2019 antes que se celebraran las propias elecciones. Escúchelo. ...de Mobility and Technology que es a día de hoy, ¿verdad? Exactamente, él llevaba otras cosas y entre ellas llevó las elecciones. ¿Cuál era el resultado del algoritmo que una semana antes te presentó tu marido? A mí me dijo que parecía que Vox iba a tener una previsión mucho más alta y me dijo que no, que iba a tener solo 24. Te dijo que Vox tendría 24 escaños. Sí, el PP 66. ¿Qué más te dijo? El PP 66. Sí, y 123 el PSOE. ¿Y el PSOE? 123. 123. Exacto. Es exactamente lo que salió una semana después, día de las elecciones generales. 24 Vox, 66 el PP y 123 PSOE. Es que no bailó ni uno. Nada ni uno. ¿Casualidad? No, yo se lo dije a él, yo le dije, o sea, no me lo puedo creer, le dije, ¿sabes que estáis manipulando las elecciones de nuestro país? O sea, que la gente que se va a sentar después y nos va a representar, en realidad no les estamos votando. Y su contestación fue, cállate y no digas nada. Porque yo, yo... Pues ahí tenemos esas declaraciones. Señora Rubio, ¿cómo se le queda el cuerpo? Bueno, pues que yo eso ya... ¿Qué elecciones son estas exactamente? Las de 2019. Las de 2019, pues sí. O sea, las primeras de Sánchez. Claro, pero esas fueron las que yo estaba viendo la sala de Abascal en el Hotel Colón y se lo dije a Santiago Abascal. Le dije a Abascal, Santiago, aquí ha habido pucherazo. Porque para las 8 de la tarde nos pusieron justo lo que querían que saliera, estuvo ahí puesto todo el rato y según iba contando los votos se iba cumpliendo. Pero desde el principio, o sea, no es que hubiera un baile de escaños o lo que sea, o sea, algo, no, 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 no. Y para las 9 y algo de la noche teníamos los resultados definitivos. Que yo me quedé alucinada porque a las 10 y había terminado todo el escrutinio. Entonces, yo me quedé estupefazta porque tenía toda la pinta de haber sido una trampa de lo que dice esta señora. Es que me cuadra perfectamente con mi percepción. Desde entonces yo me he estado cuestionando muchísimo los resultados electorales. Y me los he cuestionado tantísimo que ahora estoy, y ya definitivamente después de esta última vez, que no ha habido forma de que se hiciera el escrutinio general como manda la Loré, sino que aquí ha habido el cotejo de unas cuantas astas que a mí no me demuestran nada ni me valen para nada, tengo el pleno derecho de pensar que aquí las elecciones no están siendo limpias porque no están siendo transparentes. Pues tenemos al otro lado de Sky, a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Don Gabriel, estamos viendo que lo que ha dicho esta señora es mujer del director general de INDRA. Son unas acusaciones muy, muy, muy graves y son ciertas y llegan a ser ciertas. Sí, porque además esta persona se puso en contacto conmigo en realidad hace bastante tiempo, hace una semana o por ahí, cuando ha visto un poco que estamos nosotros trabajando intensamente en pos de la transparencia electoral e intentando garantizar esa integridad electoral y esta persona pues realmente ya escandalizada por lo que estamos comentando nosotros con el tema de los votos falsos a Junts y demás, pues explotó, explotó en realidad y bueno, después de tantos años guardando este silencio que seguramente le habrá pesado muchísimo estos años, pues se puso en contacto conmigo, me contó el testimonio y evidentemente con la prudencia habitual pues investigué todo lo que he podido en su entorno y efectivamente confirmé absolutamente todo lo que ella me decía y por tanto, bueno, pues lo ha sacado allí en esa entrevista nuestro amigo Albert Castillón y realmente lo que hemos oído, amigos, lamentablemente confirma todas nuestras sospechas. Yo como personal de la ciberseguridad lo que queremos es realmente que todo sea seguro y que todo funcione bien y cuando tenemos que hacer estos anuncios o estos testimonios realmente es muy doloroso, ¿no? Don Gabriel, está aquí Vito Quiles que le quede hacer una pregunta. No, Gabriel, yo es que acabo de ver el vídeo y no lo había visto antes y estábamos aquí echando un par de carcajas en el plató, joder, porque yo sinceramente, Gabriel, yo cuestiono mucho la forma en la que se escrutan los resultados en España pero yo esto no me lo creo, esto parece una broma. Es igual, creo. En la entrevista a mí no me parece serio, ¿no? Decía, el PP científico, el PP científico, o sea, más que nada parece una mujer enfadada que esto sea serio. O sea, ¿tú de verdad le das ver hacia esto? Porque yo sí que sigo mucho de tus investigaciones, algunas tienen argumentarios y avales más profundos y serios, pero a mí esto me parece una broma, ¿no? Parece una mujer despechada, ¿eh? Con todo el cariño del mundo, pero no hay nada que veo que pueda confirmar lo que esta señora dice. Yo al final... Certificando y avalando es el entorno de esta señora, efectivamente, es la mujer del director y efectivamente las reuniones, pues efectivamente estaban todos esos consejeros y estos técnicos y realmente alguien, una persona muy, muy cercana a la cúpula de Indra puede hablar en ese sentido. O sea, que esta persona es la que es, yo tengo la identidad, evidentemente, la identidad real, no es la identidad real la que sale allí, no se llama María o es uno de sus nombres, pero bueno, yo tengo la identidad real y ciertamente estaba en la cúpula. Ahora bien, lo que haya oído y no se esté transmitiendo, solamente ella sabe, nosotros no podemos. Yo, como perito en informática forense, si no tengo un audio y un vídeo, y Vito, tú lo sabes bien, que yo siempre todo lo que hablo es con audio y con vídeo. Y te repito, lo que yo he, digamos, comprobado es que esta persona sí, efectivamente, es la persona que dice ser y que efectivamente tenía este contacto estrecho con ella. Si yo no tengo que no sea esa persona, pero hombre, Gabriel, puede cuestionar que al final sea la ex mujer, ¿no? Y supiera cosas, pero que se sepan las cifras exactas, a mí esto me parece cómico, ¿no? Hombre, la mujer... ¿Cómo te vas a soltar las cifras de repente esta, 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 esta... Tú con tu mujer confiesas muchas cosas, hablas muchas cosas. Sí, y tiene la señora apuntada el resultado. No, pero el resultado es fácil de apuntarlo, son tres números, o sea, tampoco es más. Lo que no podemos hacer, con todo el respeto del mundo, es entrar en este tipo de cuestiones, con todo el respeto, porque entramos en un juego muy peligroso. O sea, porque una ex mujer cuente los resultados, no se puede, no se puede. O sea, yo sinceramente, con todo el cariño del mundo, estas informaciones las tomaría no solo con cuarentena, sino de verdad, de verdad, de verdad no me lo pico. Las informaciones, las declaraciones de ella. Sí, pero es que entonces seguramente se acabó la fiesta, no tendría... A mí lo que me sorprende de Gabriel es que las de por valias, Gabriel, una crítica con total respeto y constructiva, no es para hacer nada. Pero digo que me sorprende que Gabriel siempre avala pruebas, aporta datos, tiene informaciones, le hablan de los colegios, tiene fuentes policiales... Pero Gabriel aporta de que esta mujer existe y es la mujer del directivo. Pero y Gabriel le da validez a esto, que es un relato de una señora que ha dicho los resultados. A mí es que me sorprende. Vamos a ver, aquí, o sea, una señora y da un testimonio. Y aquí llevamos muchas personas diciendo que muchas cosas no las vemos claras. Ese testimonio le damos la credibilidad, como lo que estás contando tú, Nicolás, o lo que cuenta Vito. Yo lo escucho y vale muy bien. A partir de aquí no estamos haciendo nada, solamente estamos sacando... Sale una señora que yo, desde luego, si con esto se piensa vengar del marido, yo no lo veo nada claro. Es decir, no me parece que sea, puede estar enfadada o no con el marido, pero desde luego no es un tipo de testimonio que vaya a ir en detrimento de él en principio. Yo lo que digo es que alguien tan riguroso y tan profesional como Gabriel Araujo no le puede dar validez a esto. Pero que no le da validez, que no es validez. A ver, vamos a ver, esto es un testimonio y sale. Y como coincide con tantísimas otras cosas, simplemente se le escucha y se dice, pues sí que es verdad que podría haber contado otra cosa a la que sea. A ver, don Gabriel, adelante. Yo os voy a decir una cosa muy simple. Espera, te respondo, don Gabriel. Tardo 10 segundos. Bueno, pues digala rápido. Con perdón, don Gabriel. Estos resultados estamos hablando de 2019. Sí. Es decir, después ha habido elecciones generales. Lo que no entiendo es para qué, si se están manipulando unas elecciones generales, ¿por qué no hubiera ganado más votos el PSOE, no? Si ya se sabían las elecciones y hubieran dejado menos votos a Puigdemont. O sea, quiero decir, si están manipuladas, estamos hablando que ya... Yo veo escuchada a Gabriel, que es el experto. Yo solo, perdona, solo una cosa. Precisamente porque ha habido más elecciones, resulta curioso que esta señora dé testimonio de unas elecciones de hace tiempo, pero que son las que ella se enteró de que pasaba eso. Porque podía, si ya se quiere vengar del marido, podía haber dicho otra cosa. Pero estas elecciones ya difícilmente... Pero si manipulas unas elecciones, ya las manipulas bien, no las manipulas a medias. Hombre, es que, vamos a ver, es que se supone que no quieres que se note. Naturalmente no va a salir 100% el PSOE. Bueno, ya, pero bueno, o sea, no tiene nada con perdón. Y de verdad que respeto mucho a don Gabriel Araujo, pero esta señora, para mí, la validez que le tengo que dar es cero. Bueno. Don Gabriel, tienes la palabra. No, simplemente comentar que aquí el escenario que se está montando ahora mismo lo tenemos todos los días en los tribunales. Los peritos somos muy hábiles a la hora de hablar. Y aquí yo no he dicho que haya validado lo que dice esta señora. Yo no he dicho en ningún momento eso. Es que realmente habría que rebobinar aquí el vídeo el momento en que he entrado y que he dicho que he investigado el entorno. Lo he dicho así, el entorno de esta señora para verificar que efectivamente esta señora es quien dice ser. Porque personas así se nos acercan cada día y tenemos que verificarlo. Y efectivamente, una vez preguntada a esta señora, pues efectivamente tiene vínculo directo con la cúpula. Otra cosa es lo que diga. Yo solamente me hago cargo de lo que digo yo, no lo que digan los demás. Ni siquiera me hago cargo de lo que diga Vito, que es muy amigo y tengo mucha confianza. Claro, lo que usted dice es que esta mujer que está hablando ahí es la ex-mujer del CEO de Indra. Lo que no puede confirmar es que esa conversación entre la mujer y su ex-marido sea cierta. Es lo que estamos diciendo. Yo creo que nos estamos perdiendo un poco hoy. Y los peritos no tenemos nada que hacer. Nosotros los peritos acreditamos las pruebas, que es lo que hago yo todos los días con los vídeos. Con todo el respeto al mundo, don Gabriel. Bueno, vamos avanzando con otra noticia. Gracias.